Hola a todos y bienvenidos de vuelta a New Super Mario Bros. Wii Este episodio lo vamos a hacer Si podemos, el mundo 7 ya que la haré bastante larga la parte Y supongo que haré dos partes en una La 25, 26 creo Y bueno, no hablaré porque no tengo No se me oye apartemente Pero quiero que disfrutéis del vídeo aunque no se oiga Y bueno, nos vemos en el próximo episodio Ah, ya está otra Let's go ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, Chlo, Chlo! ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¡Vamos! Me has de favor irme, no 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 yِnghkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk triyido, nos hermanos la Paddy el Soxsorttjikrantoj Arbeitsu web��ce per geografAdiu eczkero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eto! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Pelotas flotantes! ¡No! ¡Pelotas flotantes, no! ¡No queremos! ¡Ostras! ¿Esto qué es? ¡Holio! ¿Estás convertido en...? ¡Ajá! ¡Llegué! ¡Unda! ¡Está muy bien! ¡Por fin! ¡Yeah, Mario time! 13 minutitos Ya os dije que YouTube me deja subir videos de más de 15 minutos Así que me voy a subir esta parte de 20 Ya lo he hecho 3 veces, pero... ¡Ostras! ¡Wow! ¡The boss! ¡The boss! Deja ir fe en inglés ¡The boss! Me gasto dos, 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 dos Espera, llevo, justo... ¿Puedes cercare? ¡No! 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 ¡Rapidito, rapidito! 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 ¡Primalo! ¡Muere! ¡Moriros! ¡Escoria! ¡Escoria! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que bien! Igualmente porque tampoco van a entrar Y segundo porque a mi tampoco me da la gana Y ahora si quieren... ¡Escogérate! ¡Claro esto lo van a entrar! ¡Claro! Creo que pararé aquí después Y después si queremos en la parte de después O a otras partes en una, ya veré ¿De qué vas, maldito... ¡Maldito pelotudo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Tu máscara no me sirve! ¡Insolente! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! oh eso vete vete no te creemos esto es cuestión mio a la 4 y para llegar al mundo 8 que falta poquisimo de esta guia tan maravillosa oh god oh buuuu buuuu en el próximo episodio le notaremos a buuuu hasta otra amigos nos vemos la próxima vez vamos a ver vamos a ver hasta otra amigos